Cuba Información En este foro social de la izquierda europea que se celebra estos días en Bilbao también hay militantes y personalidades de organizaciones progresistas y de izquierda de otros lugares del mundo, es el caso de Caterine Doguion de la organización Quebec Solidario un frente de izquierdas, una organización política de izquierda transformadora en Quebec y vamos a conversar con ella sobre temáticas de América Latina empezando por supuesto por Cuba, recientemente la Asamblea General de Naciones Unidas prácticamente por unanimidad, 189 votos contra dos, Israel y Estados Unidos condenaban el bloqueo a Cuba ¿Cómo se ve desde Quebec Solidario la relación, la solidaridad con Cuba, la situación de Cuba y también este bloqueo de Estados Unidos? Nosotros en Quebec Solidario somos independentistas y eso nos da una sensibilidad a toda parte del mundo como una isla que me gusta mucho que se llama Cuba, que quiere poder hacer su política sin tener amenazas de los imperialistas, de los países grandes, más poderosos que pueden con su fuerza decidir lo que pasa en otros países del mundo eso es la realidad, es lo que pasó con Cuba desde muchos años y entonces tenemos una solidaridad por todos los países que se ven imponer un deseo exterior de cómo deberían organizarse, qué tipo de gobierno deberían tener qué tipo de alianzas, todo así que entendemos que debería, el bloqueo es una farsa es tan evidente el imperialismo que, bueno, pero es el poder que debemos combatir Me gustaría que nos explicaras, qué es esta organización, este, vamos a decir frente de izquierda en Quebec desde cuándo aparece en la escena política hablábamos de que hay un crecimiento importante ahí tiene una representatividad ya en la Asamblea Nacional cuéntanos un poco Quebec Solidar en francés es un movimiento partido somos un partido político adentro de la política quebequense en Quebec, Quebec es una parte de Canadá donde se habla francés y tenemos un ecosistema cultural muy diferente del resto del Canadá y no es que queremos ser diferentes, es que somos diferentes así que cómo se organiza la política, cómo se organizan los movimientos sociales nos organizamos juntos en un territorio muy grande pero que se llama Quebec y Quebec Solidar nació hace 12 años de varios partidos que se juntaron para hacer una fuerza política más grande y era de izquierda, bien de izquierda, bien revolucionaria de un punto de vista social y también independentista porque en la historia de Quebec la izquierda fue independentista, es parte de nuestros deseos colectivos pero también es parte de nuestra identidad de izquierda y en 12 años lograron pasar de como una representación muy pequeña en nombre de votos un diputado durante varios años, después dos, después tres diputados y en la última elección, en cuatro años, entre dos elecciones logramos pasar de tres diputados a 10, de 7% de los votos a 15% de los votos y logramos definirnos como la fuerza de izquierda porque había una otra izquierda pero muy socialdemócrata que a veces se iba por la derecha y que es, bueno, conocemos el tipo de partido y nosotros logramos ser ese nuevo partido de izquierda que imagina el porvenir más claramente y que ofrece una competición a la derecha que crece como en todas partes del mundo Esta derecha que crece también desgraciadamente en América Latina recientemente ganaba unas elecciones con bastante margen la ultraderecha Jair Bolsonaro, nuevo presidente de Brasil es el caso también de Colombia frente a eso en México hay un presidente, vamos a decir, de centro izquierda, progresista en este complejo panorama, ¿qué análisis hacéis desde el partido? Lo que veo de toda América, podríamos decir América Latina pero si añadimos los Estados Unidos con el movimiento de los demócratas socialistas así se llama con la elección de... y también en Canadá bueno, toda América la derecha sube y crece y se sirve de las tensiones, de las emociones que hay en la sociedad porque hay emociones malas, hay tensiones y eso es normal porque el neoliberalismo nos ha puesto así y hay una izquierda también que está creciendo, que está subiendo con un poco de atraso, pero está trabajando muy duro para responder, para también hablar de esas emociones también decir, nos falta un sentido en nuestra vida colectiva no sabemos dónde vamos, tenemos miedo eso es normal, es donde estamos tenemos que trabajar con esto y hay la derecha que trabaja muy bien con esto la izquierda se está mejorando en trabajar con esto y eso es lo que veo por todas partes en América pero con Bolsonaro hemos perdido por un momento con Morena en México hemos ganado por un momento y así hay los dos que se compiten y eso, pasa lo mismo en Quebec, pasa lo mismo en Estados Unidos también es así veo las cosas